Un saludo a toda la gente que está escuchando esta prestigiosa radio que es a la vez antiguísima, mis padres y mis abuelos siempre han escuchado esta radio yo también cuando era chico, así que... Desgeneración, desgeneración Sí, sí, bueno, aquí estamos saliendo de esto, de esta cosa de una negociación colectiva que fue bien dura porque se plantearon muchas cosas, la licitación, la empresa, si seguía y fue bien, bien cansadora para los otros grupos dirigentes que tenemos ahí más otros apoyos nacionales que teníamos en conversaciones ¿Cuánto tiempo duró la negociación? Bueno, nosotros empezamos la negociación hace exactamente 45 días atrás cuando uno se entrega, uno entrega en papeles las negociaciones nosotros lo que queremos hacia la empresa entonces fueron hace 45 días atrás que se presentó esto y ahí vienen los tiempos agotados para poder conversar con la empresa y llegar a un acuerdo pero siempre fue el tope y el amarre de todo esto fue si seguía la empresa o no Claro, sí, ese era un tema Ese era un tema grandísimo entonces realmente pudimos cerrar esto el día 29 después que se pudo votar en el consejo si se aprobaban y si seguía la empresa en este sentido de la recolección así que era una cosa que yo por lo menos yo estaba ya ya no podía ni dormir la noche pensando que pasa porque mi gente todo me llamaba mi gente preocupada, su familia todo, o sea, estábamos todo ¿Qué es lo que se pedía en esta negociación? a grandes rasgos Bueno, lo que uno siempre está pidiendo en la negociación con la estil y lo hacemos todos los dirigentes son mejorar los sueldos poder mejorar en grande parte los sueldos y eso es lo que hemos logrado hemos logrado, gracias a Dios, poder subir estos sueldos como le comentaba yo, mis viejitos de 250 lucas estaban ganando o sea, ellos tenían un sueldo de 310 más el descuento previsional quedaban en 250, 260 bueno, y olvídense si tenían préstamos por ahí en las cajas y otros así o sea, menos así que por lo menos pudimos esa brecha ya poder subirlo un poco subirlo, no, fue harto o sea, nosotros pudimos ganar más del 50% de aumento de sueldo ah, qué bueno entonces, viejitos están en eso están ya mejor nosotros si empezamos a hacer un recuento hace la parte de atrás hace 3 años cuando se paró todo esto 3, 4 años atrás en el otro gobierno anterior cuando se paró la basura y se paró a nivel nacional nosotros era para la mejora de los sueldos de nuestros trabajadores cómo podía ser que habíamos separadas en Santiago que pagaban los sueldos de 600 mil pesos a los trabajadores los recolectores y los choferes un millón de pesos entonces y nosotros estábamos 3 veces menos que eso o sea entonces a base a eso se paró se pudo parar me acuerdo que viene aquí a la televisión a decir que por favor la gente no sacara su su basura que lo hicieran otro día porque estábamos haciendo esta movilización con el gobierno nacional bueno, después de 3 años ya no estamos llegando a ese logro pero estamos ya avanzando harto en los sueldos especialmente porque como les contaba 250 mil pesos quien vive ahora en este momento y cuando mi gente empezó a trabajar hace 6 años a través de la recolección eran las 180 lucas que ganaban era muy ínfumo entonces lo que hemos llegado a 250 que después eso fue un puro por la negociación colectiva por el aumento del IPC realmente es eso lo que pudimos lograr en ese tiempo el otro dirigente que se hizo una negociación por 4 años que fue muy bajísima pero bueno teníamos eso no tenías nada más que podíamos aumentar los sueldos cada año en algo aunque sea el rajuste bueno y ahí hemos como toda cosa pelea con la empresa una y otra cosa pero siempre hay cosas que dentro de uno uno más que la empresa a veces se queda pero no nada más que eso bien ahora comentábamos fuera del micrófono que también en esta empresa cierto trabajan hay tantos como jóvenes pero también tienen adultos mayores sí nosotros en este momento este año que pasó se los jubiló un viejito Canobra apellido Canobra él ya tiene 66 años ya se jubiló y está trabajando y sigue sigue lo mismo trabaja mejor que un desculpando a los muchachos pero mejor que a los muchachos no falta llega a su trabajo cumple su horario no es una persona tampoco que sea mal vista no es una persona un personaje y aparte que lleva 20-30 años trabajando en esto también yo tengo gente yo tengo gente que en este momento empezó a trabajar a los 16-17 años y tiene 50 años de edad o sea imagínense toda una vida porque le gusta también exactamente es una cosa que ya como opción lo tomaron opción de vida opción de vida yo no yo 6 años trabajando en esto la recolección de basura como chofer pero yo he trabajado también de los 18 años en los camiones o sea toda una vida toda una vida igual así que bueno es una cosa que nosotros tenemos gente joven gente que que nos dura uno o dos días porque no le da asco le da asco muchas cosas entonces bueno es una cosa que de repente se ha pegado tremendos las empresas se han pegado tremendos porrones puedo decir porque a veces ha discriminado gente mayor y la gente mayor la que más le ha resultado bien que la gente joven así es ahora don José también un tema que es importante que usted nos cuente las personas trabajan con los implementos adecuados mire nosotros yo lo digo porque yo he sido un un promovedor de todas estas cosas de mejorar la implementación de seguridad que usa nuestra gente de que cuando llegó a la empresa a usar los zapatos de cartones que se llaman los zapatos de seguridad que eran de cartones que se humedecían y quedaban en el invierno si mojaban ha tenido unos buenos zapatos de seguridad en este momento pero no pudimos llegar tampoco a tener unos unos gorotis que eso que son para la que porque en costo es demasiado pero hemos tratado de llegar a un menos a un nivel a un nivel no se le entrega siempre ha estado preocupada guantes también se le entrega mascarillas no mascarillas igual se le entrega que la gente a veces no los usa a veces los usa ropa de seguridad buzo ropa de agua igual tienen cuando no hay y llega a ver ahí está la parte del sindicato hace la empresa para que podamos tener las implementaciones pero no la empresa en ese sentido hemos tenido buena responsabilidad acá seis meses se le da toda la implementación se le da dos paredes zapatos dos o tres buzos y si se le rompe se le entera el buzo la ropa de agua igual los chalicos reflectantes que ahora especialmente en invierno no necesitamos harto porque salimos a las siete de la mañana siete y cuarto claro está oscuro y en la tarde oscuro exactamente para que no hagan estos accidentes que bueno que han ocurrido que han ocurrido voy a hablar un poquito de saludar a mi compañero a nivel nacional que ha venido harto accidente hace antes que termine el mes se los fallecieron dos dos el chofer y el auxiliar chocaron de frente con otro camión o sea ha sido harto dos días anterior a eso se los falleció otro compañero aplastado por su mismo camión y trabajando de día el otro fue de noche y así el otro accidente que chocó otro camión frente con un vehículo particular murió un vehículo particular la señora así que bueno en el gremio nosotros estamos hartos este mes que se fue harto dolido en base en cuanto a pérdidas en pérdidas de los trabajadores claro exactamente que a veces muchas culpas lo podemos tener a veces nosotros pero muchas culpas a veces son la gente la gente que conduce y no irresponsable lo que podría decir cosas que en el momento pasan ahora don José otro tema igual que yo sé que nuestras amigas auditoras el tema de los reclamos que dicen hoy pero hoy día no pasó por mi casa porque ustedes tienen un horario definido supongamos que empecemos a las 7 de la mañana el sector sur es los martes los jueves y los sábados ¿cierto? sí el sector norte lo contrario sí ¿y el centro todos los días? todos los días ¿a qué hora? ¿en la tarde? en la tarde desde las 8 de la noche hasta la hora que terminen los trabajadores siempre están terminando las 12 o más temprano según la cantidad de basura que haya en el sector porque ese sector incluye el perímetro de España Independencia Costanera y Angamos todo ese es el perímetro que se hace en dos camiones el turno de noche se divide esos dos perímetros y todo lo que centro y todo eso y en el día bueno lo que tenemos nosotros que salimos a la 7 y media a trabajar ya en el sector deberíamos estar trabajando a la 7 y media y hasta la hora que que dé pero como la gente como les comentaba yo los días lunes martes y miércoles parece que votaran todo porque va a terminar y todo entonces nos colapsa siempre vamos a pasar más tarde en ese sentido y los otros días más temprano porque la gente ya no no vota tanta basura así que uno anda más rápido en ese sentido pero mucha gente nosotros nosotros ya sabe el recorrido ya sabe la hora que nos podamos demorar un poquito más un poquito menos bueno eso y bueno y los camiones de repente que se los fallan en ruta y mientras se arreglan o termine otro camión para ir a apoyar eso ahí tenemos una demora considerable de repente bueno y lo otro también es la preocupación que de repente ha tenido la gente de por qué es cierto los trabajadores tienen que andar corriendo detrás del camión dice es una maratón qué onda por qué se genera esto porque ustedes tienen un tiempo limitado o porque cuál es la causa porque igual la gente pregunta qué está pasando con este tema lo encuentran como mal y nosotros de hecho cuando estaba Juan que está con licencia mi colega ha recibido ese tipo de reclamo vía whatsapp y lo otro también don José por último igual que nos cuente el tema de la basura cierto a qué hora es bueno que los usuarios saquen la basura es preferible que la saquen en la noche o cuando ustedes justo van a pasar bueno de repente encontramos que pasó el camión y sacan la basura la basura en ese momento y lo dejan hasta que pasen de nuevo el camión y el problema es que los perros rompen la basura exactamente y después nosotros lo echan la culpa a nosotros que nos dejamos sucios que dejamos esto pero a veces ellos tienen que volver a recoger su basura exactamente entonces ha habido mucha gente que no tiene no se refiere tanto no se cuida en ese sentido y los trata mucho mal a nuestros trabajadores y muchas veces yo a mí me tocaba yo que tenía que ir a conversar con las personas diciéndole esto los demigran dicen que nosotros no tenemos estudios y yo tengo mucha gente que tiene buenos estudios bueno hay gente que no tampoco pero pero han han aportado en esto y quieren seguir en esto porque igual tienen su su tiempo libre pero nosotros en pasar rápido es porque ellos mismos ellos mismos avanzan ¿aló? ¿aló? ¿sí? 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 buenos días hola buenos días ¿con quién hablamos? con María María ¿qué le quiere preguntar a don José? ¿sabe que yo es más que nada hay un reclamo ya y yo invito a los a los camioneros o sea más que nada le he hecho la culpa al que maneja el camión ya y es un correr de los trabajadores atrás para que alcance el camión y y los cabros que recogen la basura muchas veces ni ni pueden sacarlo de los tachos de la basura las bolsitas ¿ve? y queda más basura tirada en la calle que lo que ellos puedan recoger y los y los choferes corren que corren el camión de eso estábamos hablando señora es demasiado desorden yo para mí es una desorden y una moriría ya porque está dejando pura mugre en la calle ¿sabe? que el otro día me dio tanta indignación que todo lo que estaba en mi tacho yo estoy hablando acá de la Ignacio Carrera Pinto ya con Isla de Pascua todo lo que había ahí más los cabros lo alcanzaron a tirar en la calle que lo que echaron era dentro del camión no sé si ellos se divierten así no sé y menos son los choferes ¿entiendes? sí ya señora María muchas gracias hasta luego hasta luego bueno a la señora María decirle bueno como estábamos justo conversando de eso bueno muchas veces nosotros los choferes yo me incluyo nosotros andamos súper rápido los días miércoles jueves viernes sábado de repente cuando hay poca basura y nuestra misma gente gente que está detrás nos exige eso para poder avanzar y bueno de repente oye que se nos va a cader y de repente el camión arrancó y quedamos de repente con la basura ahí pero siempre hay un momento que nosotros tratamos de limpiar lo que más se puede en ese sentido de repente igual los tachos de la gente son no puedes tirar yo pienso don José que la idea es tirar la basura en tu tacho de tu casa de tu casa cierto en bolsas de basura no tirar la basura directo al tacho porque ahí ustedes no pueden hacer nada no van a estar sacando toda esa basura con la mano exactamente hay mucha basura que queda pegada que queda ahí comida entonces muchas cosas nosotros nos echamos dentro del lo que hay en el tacho al camión y de repente no sale y lo que podemos más sacar son las bolsas que quedan pegadas y dejarle el tacho ahí a la persona en su domicilio pero son cosas yo creo que más específicas de repente que nos pasa en los sectores de la recolección que de repente es así y de repente la gente igual hay sectores que la ordenanza dice 200 litros de repente tenemos 3-4 tachos de 200 litros y tenemos que retirar toda esa basura o sea el consejo y los últimos minutos que nos quedan Tom José es que las personas sean responsables con su basura ¿cierto? exactamente tratar de ver una cultura se ha mejorado mucho la recolección de la basura a tiempos anteriores bueno anteriores habían tachos de 200 litros ahora ya no hay hay tachos plásticos hemos tratado de tratar de que la gente igual pueda tener de repente se le tiran los tachos adentro para que no se vuelen de repente se le dejan colgado afuera es una cosa que de repente nosotros tenemos que manejar hemos tenido muchos reclamos sobre esos tachos plásticos pero hemos tratado de los problemas solucionarlos esa es la realidad muchos reclamos tengo yo en mi Facebook trato de solucionarlo con la empresa con la gente hablo personalmente con los frijitos oye mira este sector tengan cuidado aquí hubo un reclamo entonces siempre hay algo que podemos solucionar nosotros nosotros como dirigentes hablando con la empresa y hablando con mis trabajadores o sea la verdad es que en resumidas cuentas aquí tiene que haber una cooperación mutua entre el usuario también cierto y ustedes bueno y pidiéndole disculpas a la señora María si nosotros hemos sido también nos podemos hacer que disculpándonos ahí yo como dirigente lo disculpo si en algún momento mis trabajadores le ensuciaron su su vereda su vereda pero vamos siempre hemos tratado de mejorar todo esto para que no hagan los mínimos reclamos porque en reclamos nosotros llevamos se puede decir la empresa lleva una estadística y siempre son a veces son acotados bien los reclamos que hay y que nosotros hemos tenido que solucionarlo en breve y tener más cuidado en ese sentido especialmente en esas casas en esas personas pero nosotros aquí vemos gente mayor nosotros le sacamos la basura adentro nosotros no podemos sacar la basura de adentro de los sitios eso tenga la gente a veces se enoja nosotros no podemos hacer eso porque estamos invadiendo una propiedad que es privada entonces a veces dejan el tacho y nosotros no lo podemos sacar no puede usted abrir el portón ingresar al patio y sacarlo exactamente claro nosotros a veces vemos si hay una gente muy mayor que los pide nosotros igual quedamos entre ahí quedamos pero si podemos mejorar la situación exactamente es otra cosa ya toda mi gente conoce adultos mayores donde podemos ayudar mejorar ahí a veces se acercan los dirigentes de las poblaciones a conversar con nosotros a mí me ha tocado varias veces y hemos tratado de solucionar los problemas de una u otra manera conversando con el chofe con la gente y viendo ahí cómo podemos solucionar esos problemas bien pues don José nos alegramos cierto que toda esta negociación colectiva haya resultado positiva para ustedes que es importante para los trabajadores y su familia cierto que es lo que se está buscando y de alguna manera cierto solucionar el tema con los usuarios porque la verdad es que como usted dice el diálogo es primero después está el resto entonces yo sugeriría igual porque yo también soy usuaria yo generalmente saco la basura minutos antes que va a pasar el camión le pongo cloro a la bolsa por los perros igual pero ¿sabes qué es un mito del cloro? a mí me resulta es un mito porque al final nosotros quedamos bañados en cloro lo siento pero pero no son como cosas son cosas a veces específicas del cloro y de muchas cosas porque no es que los perros la verdad es que no les importa lo único que le pido a la gente que por favor los vidrios ah sí tema de las botellas las botellas no las botellas los vidrios especialmente pero hay cosas de repente hemos tenido accidentes de ácido que el camión aprieta atrás el comportador aprieta y ya hemos tenido un accidente con un trabajador entonces yo le digo que esas bases por último no sé vos tienes que llevar a un lado por último díganos a nosotros nosotros alguna cosa haremos vendrá algún vehículo alguna cosa pero si es una cantidad pequeña pero no si una cantidad grandota igual que hay hidrocarburos que ellos no deberían tirar y tiran a los camiones y nosotros tenemos que estar obligados nosotros no estamos obligados nosotros es basura es basura domiciliar exactamente no son lavadoras ni refrigeradores ni sillones ni colchones etcétera no pero de repente podemos hacer esas acciones pero de repente es porque somos mandados por el municipio el municipio dice hay de repente cosas que nosotros tenemos que hacer y bueno si muchachos para que no no esté sucia esto se pueda hacer entonces se mandan camiones especiales nosotros vamos a apoyarlo pero a veces la gente se enoja con nosotros porque dice que es una obligación nosotros no no es una obligación madera fierro nada por eso escombros no eso no es nosotros no lo podemos llevar una porque se los rompe el camión obviamente va a estar parado un camión unos dos días para poder solucionar ese problema entonces pero siempre hemos tratado de solucionar los problemas de la gente de una u otra manera se demora de repente pero se soluciona bien don José le agradezco el contacto la visita cierto tienen las puertas abiertas de la radio para venir cuando quiera y bueno amigos auditores espero que les haya quedado claro también el tema de cómo solucionamos el problema la basura el trato también con los trabajadores que merecen un trato digno si estamos dignificando con este aumento de sueldo y con todo esto que es la práctica que hemos dicho nosotros los dirigentes hacia el gobierno hacia el municipio que hemos tenido harta ayuda de ellos hacia los concejales que pudieron votar para que podamos seguir trabajando en esto dignificando a los trabajadores en el sueldo especialmente yo se los agradezco le he estado dando el agradecimiento personalmente a mucha gente de esto que lo han apoyado a nosotros en esta etapa que tenemos ahora por dos años más una negociación que se hizo por dos años y que vamos a poder tener un mejor sueldo y como le he dicho yo al alcalde que para la próxima licitación se puedan subir un poquito más los sueldos para poder dignificar mejor a los trabajadores porque gente no hay para trabajar sueldos eran bajísimos entonces teníamos siempre ese problema de la dignificación hacia los trabajadores bien pues muchas gracias que le vaya muy bien listo gracias gracias gracias